Hola, hola lindo día, mi nombre es Aiza y hoy comparto con ustedes el regreso a clases Hoy voy a estar compartiendo por ustedes los diferentes materiales que compré para mi niño que necesitaba para este año escolar Y bueno, para comenzar le conseguí unos headphones Todo esto lo hice en una lista rápida en Target y la recogí en el Drive Kickup Entonces aquí tenemos folders Una loncherita Y estos fueron los folders que vinieron de la escuela Que vinieron de diferentes colores También tengo Un emporrador Marcadores Le conseguí también un pantalón extra porque necesitaba otro pantalón corto para el uniforme de la escuela El resto voy a estar utilizando los del año pasado También le conseguí Paños antibacteriales Este polígrafo Este sanitario se que lo puede colgar desde su bulto Crayola Los lápices Eran dos cajitas de lápices Tenía uno extra del año pasado Y voy a estar utilizando Esta y añadiendo esta al lado También está esta Cartuchera Los pañuelitos Los pañuelitos Marcadores Para la Y también Esta Pegamento Y compré este sanitario Lo que voy a hacer es que cuando termine este Pues lo que hago es que lo relleno con ese Que tengo en casa Bueno y aparte de ese también tiene su bulto de este año que es de la lucha libre WWE Y también su vaso reusable para el agua para la escuela ¡Gracias! 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 Bueno y aquí creé yo entonces Con lo que tenía en casita Un drop zone Entonces aquí yo puedo poner sus abrigos Los cambiaré según la temporada Si está un frío más caliente Entonces pueden poner la computadora a cargar Su bulto Entonces los zapatos Y aquí le puse Media extra Para los tres Y los gorritos para invierno En caso cuando ya esté más frío Y así sucesivamente Espero que esto me funcione Para poder tener todo aquí lo de la escuela Por lo menos que sea un drop zone Para cuando lleguen de la escuela Y así sucesivamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!